a otro nuevo vídeo en donde vamos a pintar piedras porque todo se puede pintar hasta las piedras y quedan así de bonitas hoy vamos a pintar una mandala como ésta y la vamos a pintar con pintura metálica para esta piedra si voy a usar las pinturas que hemos estado utilizando vamos a quitar esto de aquí estas que son brillalux esta es pintura metálica y brilla muy bonito está cuando seca no queda pegajosa entonces se puede utilizar bastante bien vamos a usar por supuesto nuestras piedras estas deben de estar ya lavadas o enjuagadas para quitarles todo el polvito que puedan tener y lo que vamos a hacer es pintarlas con una base negra de pintura acrílica esta es pintura para manualizar pueden usar cualquier marca de pintura acrílica y con esta voy a hacer lo que es la base para la mandala pudiéramos pintar sobre piedras hay unas que vienen un poquito más oscuras directamente sin pintar con negro pero si pones el color negro resalta todavía más entonces vamos a ponerle el color negro con esta pintura acrílica vamos a cubrir toda esta piedrita incluso la parte de atrás yo he visto que luego quedan así a la mitad pero me parece que se ve más bonita completita entonces dejamos secar un lado volteamos y pintamos el otro lado aquí ya tengo yo una que está pintada por los dos lados entonces esta es la que vamos a comenzar a pintar con nuestra mandala también es importante que para que apliques tu pintura acrílica sea un pincel suave para que así no te cueste tanto trabajo aplicar la pintura metálica ok con qué vamos a poner los puntitos voy a utilizar un pinta bolitas esto ya tiene mucho tiempo conmigo estos me van a servir muy bien para hacer esta mandala pero en casa que no tuvieras pinta bolitas podemos utilizar lo que tengamos a la mano por ejemplo de los pinceles la parte de atrás del pincel nos sirve para poner estos puntitos podemos utilizar incluso un palito de brocheta los dos lados del palito de brocheta también nos pueden servir este para puntitos súper chiquititos o la parte de atrás de una pluma así lo que tú encuentres en casa lo que necesitamos es que haya diferentes tamaños para que hagamos esos puntitos entonces vamos a empezar regalenme esa manita arriba ya saben si les gustan los vídeos una manita arriba vamos a empezar aquí con en el centro voy a usar pintura blanca esta sí va a ser acrílica ustedes van a checar más o menos en dónde está el centro de la piedra y si quieren se pueden guiar poniendo algunas líneas aquí como no es muy grande la piedra me voy a ir directo sin líneas y vamos a poner un punto más o menos grandecito ahí está a partir de ahí vamos a ir pintando esta mandala maestra ya le enviaron estrellitas muchísimas gracias que me regaló estrellitas mariluz vázquez y te ve desde lima perú guau te mando un abrazote hasta lima muchas gracias por acompañarnos bien esta mandala está en tonos verdes verdes azules y vamos a comenzar vas a usar los colores que tú tengas en casa los que tú tengas en casa esos velos velos poniéndome combinando a como a ti te guste les decía que pueden hacer líneas para que se vayan guiando o si son muy pequeñas las piedras vámonos directo nada más que si hay que poner arriba abajo a los dos lados de este lado y están pegadas al círculo en medio de cada uno vamos a poner otro puntito no pinto bien y para cada puntito también estoy agarrando pintura entonces ya tenemos el centro y de ahí pues tú vas a decidir qué colores puntos más grandes puntos más chicos puedes hacer tu invención de mandalas ya se manchó maestras de verdad así pero pero me pregunto limpiamos y pintamos no pasó nada en su mano acá está ahí está la evidencia fui yo con mi dedote déjame limpi ok entonces vamos a seguir poniendo puntitos aquí vamos a tomar otro color verde Mariluz Vázquez le acaba de mandar 50 estrellas y dice gracias por sus enseñanzas maestra gracias gracias a ustedes por ese apoyo tan bonito muchísimas gracias es mariluz 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 muchas gracias ok vamos a poner en medio de cada uno de estos puntitos voy a poner ahora otro tono de verde me voy en medio estos mismos puntitos que vas poniendo te van dando la pauta para que veas en dónde va el que sigue aquí voy a poner dos o uno no uno un puntito le preguntan que qué pintura está ocupando maestra estamos usando pintura metálica es esta de aquí es brillaluz es pintura acrílica esta es pintura acrílica textil esta sí es textil sin embargo esta cuando seca no queda pegajosa por eso es que la puedo utilizar y es una piedra normal de río pero Lidia la acaba de pintar con color negro así es pueden usar cualquier pintura acrílica metálica también ahí está ay qué bonito se va viendo y vean cómo brilla esto es bien relajante chicas bien rico bueno vamos ahora nuevamente con el color blanco no antes de blanco vamos a poner otro y ah y ha y y y y y y está uno, un puntito de este color verde, es un verde más fuerte. Cada vez que pongo el puntito, tomo pintura. Dice Shura Redondo, uy, yo me alisté para pintar otra mariposa azul, pero no supe que ganó la mandala. Sí, igual está bonita, dice. Muchas gracias. Se refería a esta mariposa azul. Sí, porque habíamos puesto que, cuál preferían, si la mandala o la mariposa, y ganó la mandala. Arriba del puntito verde claro, voy a seguir poniendo este color. Un puntito arriba de cada uno de los verdes, es verde cítrico, me parece. Verde lima. Y ahora sí, vamos a poner el blanco. El blanco, sí es pintura mate. Pon este. Vamos a poner arriba de cada uno de los puntitos verdes. Ahora un puntito blanco. Creo que todas las pintamigas y pintamigos están como yo, calladitos nada más viendo. Porque no hay comentarios o no me están llegando, no sé si los activé o no. Pónganme comentarios, chicas, regálenme esa manita arriba. Recuerden que si les gustan los videos, yo puedo saber que les gustan con esa manita arriba y además me ayudan muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Dices, Lore Velasco, sí, me pasó lo mismo. Yo ya estaba lista para pintar la mariposa. Hacia abajo vamos a poner otros dos puntitos. Aquí sí, tomo pintura, pongo un puntito y enseguida pongo el otro. Entonces, el segundo puntito queda un poquito más chico. Tomo pintura, pongo el primero y el que sigue. Dice Lucina, sí, estamos atentas para aprender a pintar mandalas. Y Gloria Islas dice, wow, qué relajante, saludos. Sí, es rico. María del Carmen dice, está quedando bien padriuris. No había oído esa palabra hace mucho tiempo. Y Gabriela Jacobo dice, yo con un ojo al gato y otro al garabato. Muy bien. Porque estoy tendiendo mi ropa, dice. No voy a hablar, ¿eh? Dice Yanina que debes de tener un muy buen pulso. Pues esto les va a ayudar para tener ese pulso, porque en caso de que no te quedara, lo que puedes hacer es volver a pintarla de negro y vuelves a comenzar. Entonces, sin miedo, haces tus mandalas. Te lo siento. Varias pintamigas preguntan que en dónde pueden conseguir las piedras. Las piedras. Ahí se me fue un poquito arriba. Estas piedras son de río. Las venden en donde venden plantas. Ahí las puedes conseguir. Uno y dos puntitos. Dice Pilar Méndez. Sin miedo al éxito. Exacto, Pili. Y también varias pintamigas preguntan que cómo se llama ese aparatito que estás usando. Es un pintabolitas. De hecho, estos pintabolitas nosotros los tenemos a la venta. Si necesitan algún material, directamente con Víctor. Él las atiende. Vamos a cambiar de color. Y vamos a tomar este color que es más clarito. Recuerden que estamos pintando con metálicas. Pintura metálica. Pueden usar cualquier pintura acrílica metálica. Yo estoy usando la textil que hemos estado trabajando. Voy a poner aquí un puntito más grande. O utilizamos la parte de atrás del pincel. Para que vean cómo queda también usando el pincel. Lo voy a poner aquí. Este está chiquito. Este es con la parte de atrás del pincel. Dice Victoria Rosa que ella consiguió sus piedras cerquita de donde vive. Que hay un río. ¡Ay, qué bonito! ¿Apenas las fuiste a conseguir? ¿O ya habías pintado piedras? Tomo pintura. Y aplico. Pues sí, prácticamente pueden usar cualquier cosa que tengan ahí cerquita, ¿no? Sí, nada más que sean diferentes tamaños para que así hagan puntos de diferentes medidas. Mira, está otra vez con nosotros, Jack Nají. Dice, hola maestra, de nuevo. Hola, Jack. Ajá. Hola, ¿cómo estás? Jazz. Jazz. Dice, qué relajante es verla pintar. Ay, está bien rico pintar esto. Me gusta, me gusta. Aquí vamos a utilizar ahora un tono azul. Diana Velázquez dice que si no puedes enseñar a pintar sombreros. Sí, hay que pintar un sombrero también. Ya por ahí tengo uno, así que después lo pintaremos. Lo que pinté fue una gorra. De hecho, por aquí anda. Una visera, acá está. Ajá. Una visera, ahorita se las enseño. Voy a poner con azul arriba de cada punto verde. Vamos a poner un puntito azul. Este es más pequeñito. Dice Maribel, Rishito, es que le gustaron mucho la forma que tienen las piedras, porque están planitas. Sí, la verdad es que sí, encontré unas muy, muy padres. Estas se pintan bonito. Miren, aquí está la gorra que pinté para enseñárselas. Acá anda. Esta, ya hicimos el video, es una gorra visera. Así queda. Esta, si quieren ver cómo la pintamos, el video está en el canal. Es Pintando con Lidia en Facebook y en YouTube. Ahí lo encuentro. Así queda. Esta sí fue con pintura textil, porque el material es yute. Si fuera material de sombrero, pudiéramos usar también estas pinturas acrílicas, pero esta es textil. Listo. Seguimos con nuestra mandala. Entonces, ya se están alistando con sus piedras, ya están buscando sus materiales para que pinten sus piedras. Mojini dice que ya pintó unas piedras y le pintó hojas. Anda, a ver, quedó bien bonitas. Ah, sí, eres la flor que pintaste. Allí anda, mira. ¿Dónde está? Esta no es. Acá anda. Ahí está. Miren esta. Es una florecita. Es que podemos pintar un montón de cosas. Y esta es la que pintó en la mañana. También ya está el video disponible. Ahora está pintando piedras la maestra. Ahora me dio por las piedras. Dice Yali Ponce. Sí, yo también he pintado piedras y me encantaron. Ay, es bien rico, ¿verdad? Es que yo creo que pintar en todo es muy rico, muy relajante. Aquí nuevamente tomo pintura, hago uno y dos puntos. Uno y dos puntos. Más o menos me estoy guiando con la que ya tenía aquí. No está igualita, pero es muy parecida. Lore Velasco dice que ya compró su bolsa de piedras. Muy bien, ya tienes mucho material. Qué bien. Entonces voy a estar subiendo videos para que tengas de dónde ir haciendo tus piedras. Tengas inspiración y pintes todas esas piedras. Estas mandalas las pueden hacer en diferentes colores. Ahora le va quedando como una estrella, ¿no? Sí. El detalle de aquí es de que, híjoles, ¿cómo sacas el diseño? Es que tú vas, bueno, vas poniendo los puntitos. Y puedes ir poniendo alrededor. Aquí, por ejemplo, puede ir una más grande. Podemos poner otra capa de puntitos pequeña. Así uno le va buscando. Y los colores que quieras. Sí, también. Aquí vamos a ponerle otra capita encima. Entonces, otra vez pongo mi puntito de la parte de arriba. Y hacia abajo. Ahora saco tres puntitos. Dice Liliana que ella ha pintado hasta frascos de vidrio. Sí, también los frascos de vidrio quedan bien padres. Todo lo que se pueda pintar. Un puntito arriba. Y tres hacia abajo. Uno, dos, tres. Nidia Elena dice, felicitaciones maestra. Ya me voy a salir a la calle a buscar piedras. Sí. Necesitan conseguir sus materiales. Qué padre. Qué padre las que están junto a un río, ¿no? Sí. Socorrosky dice, maestra, ¿dónde compro la pintura textil? Esta, esta de a tapa. Estas pinturas las puedes adquirir con nosotros. Nosotros tenemos este material. Jehny dice, ¿por qué no pintas piedras con forma de casita? Para el jardín. Sí, también las he visto, tienes razón María Cortés también ya compró sus piedras Muy bien, chicas Y Alicia dice que le gustaría pintar guajes ¿Qué son guajes? Guajes, no sé Me suena a una planta, pero no sé ¿Qué son guajes? Yo creo que yo no aguantaría pintar una mandala ¿No? No ¿Muy tranquilo? ¿O por qué? No sé, como que perdería la secuencia O no sabría ¿Cómo ir avanzando en el proceso? Ah, ese es el punto Como que veo que tú no estás copiando Tú estás No Puntos, 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 puntos Estoy viendo donde quiero otro puntito Que le voy a poner y así Pero además como tengo esta de aquí Pues sí, más o menos me voy guiando para que Porque es la que ustedes querían Entonces quiero que quede parecida O muy parecida a la que tengo aquí Chepina Cositas dice Guajes es una especie de cantarito En otros estados Son semillas como de sandía Órale Tiene varios Ajá Significados Oh, muy bien Muchas gracias Gracias por Por darnos la información Porque si no sabemos Que son guajes Muchas gracias Vamos a usar este Que es Un tono azul Preguntan si lo vas a sellar Después de que la pintes No No, ya hicimos la prueba en la mañana Y no se cae Ya lo checamos Pero si quisieran aplicarle Te da otro acabado Te da otro acabado Brilla más Entonces aquí es En los gustos de cada quien Voy a tomar Con el más grande Y vamos a poner Aquí este puntito No, ese es un puntote Un puntote Ya se me está acabando Mi piedra Entonces ya vamos A terminar Dice María Cortés Gracias por compartir Todo lo que sabe Con nosotros Muchísimas gracias A ustedes por acompañarme En estos en vivo Gracias Regálenme su manita arriba Si tengo manitas arriba No se ven No sé qué pasó Con Con el video Que no se ven Los corazoncitos Ajá Ni las manitas arriba En YouTube Si, si tienes 98 Muchas gracias Miren Este se llama Pintabolitas Y es el que usa Lidia Que preguntan Que cómo se llama esto Oh sí Pintabolitas Vienen los dos Puedes mostrar Aunque esté suave Estos son más grandes Estos son más Este es el que acabo De usar Es el más grande Así viene el paquetito Con dos Ok Mira qué padre Cada vez que hago una Me emociona Sí Eso es lo bueno Que disfrutes lo que haces Sí Me gusta Me gusta Vamos a terminar Aquí con el color blanco Como ya estoy en la orilla No quiero manchar Véanla bien Por si la mancho Espero que no Voy a poner el puntito Arriba El puntito blanco Espérame esta Que no se ve nada Ya Puse un puntito blanco Volví a tomar pintura Y voy a poner Hacia abajo Me da para tres Un punto arriba Estas piedritas En las macetas Yo creo que se han de ver Bien padres ¿No? Sí Sí Muchas veces las ponen En las macetas Hacia abajo Ay No tengo la pintura Uno Dos Tres Uno Dos Tres Quiero que se vea Más chiquito Voy a tomar este Que es más pequeño Puntito arriba Uno Dos Tres Entonces Como voy Voy Poniendo más puntos Con la misma punta Que cargué Va bajando El tamaño Del puntito Uno Dos Tres Pinta amigas Y pinta amigos Pues Ya Lidia Les compartió El video De la Mariposa En la mañana Ahí se queda Guardado En la página Y por favor Dejen en los comentarios Si quieren Que Pinte flores O pinte Alguna otra cosa Sugerían Colibrí Porque ahorita Lidia Tiene muchas Piedras Para pintar Sí Denme ideas Tengo Muchas Muchas Aquí me está Costado un poquito Más de trabajo Porque ya es la orilla Lo que pueden hacer Es dejar que sequen Para que así Si la puedan agarrar Mejor Diana dice Que por qué no Pintas paisajes En las piedras Sí También Maggie Díaz Te acabo de mandar Estrellitas Muchas gracias Maggie Gracias por las Estrellitas Punto arriba Vuelvo a tomar Pintura Y marco Los tres De al lado Uno Dos Tres Gloria Dice que Se vería Padrísima Una Suculenta La Piedra Y Mireya Dice que Por qué no Pintas un Gatito Un gatito También sería Lindo Cintia Dice que Pintas ranitas Ay Esa rana Sí Y Ana María Silva Dice que Por qué no Pintas un Copo de Nieve En el árbol Lo pones En el árbol En lugar De esferas Pones piedra No Se van a caer Aquí voy a poner Nuevamente Este verde Como un verde Cítrico Ahí sí se ve O lo tengo muy Bien Todo bien Sí Sí Alcanzó Mi Piedrita Sí Dice El rincón Dice Que Muñecos De Nieve Sí Fíjate Que Esa idea De Navidad Me gusta Ajá También Dice Jimena Benavides Que Motivos Navideños En Piedras Miren Ahí está Mira Claudia Dice Que ¿Por qué no Pintas Unas Notas Musicales Esas No las he visto Pero me parece Buena idea También Ahí como la agarro Para dejarla No No la voy a dejar Yo No Ahí está Así queda lista Nuestra Vandala Aquí cuando Empieza a secar En los puntos Más grandes Puedes agregar Otro puntito Por ejemplo El del medio Yo creo que Ya secó Ahí le podemos Agregar Un puntito Más En estos Igual Podemos Agregar Otros puntitos En estos Verdes O en estos Grandotes Pero Eso Hasta que Seque Entonces Así ya Queda Nuestra Mandala Yo espero Que te haya gustado Recuerden Dejarme En los Comentarios Que les Gustaría Que pintáramos En estas Piedras Porque Tenemos Muchas Piedras Para Pintar Regálenme Esa Manita Arriba Si les Gusto El Video Si Quieren Más Videos Como Estos Déjenme En su Comentario Y Déjenme Esa Cuídense Muchísimo Por favor Les Mando Un Fuerte Fuerte Abrazo Mi Nome Es Lidia Pérez Y Nos Vemos Muy Pronto En el Siguiente Video Ok Bye Bye